Te presenta el pase de la tarde. Ronnie Arias, José María Listorti y un encuentro que garpa. Como Personal Pay. La billetera virtual de personal que usas para pagar, recibir y enviar plata a quien vos quieras. Ahorrar y hacer crecer tu dinero todos los días solo por tenerlo en cuenta. Más la usás, más beneficios tenés. Personal Pay. Conexión con tu plata. Conexión total. Cinco minutos para las cuatro de la tarde. Ya está el señor Josema haciendo sanata en el pase para retarde. ¿Qué haces, Josema? Una sanata retarde. Una sanata retemprano todavía. Retarde es cuando rajo y cinco. O cuando llueve. ¿Cómo estás? Bien, atravesando mi mejor momento. Así que imaginate lo que fue el peor. Che, me gusta tu dentadura, Josema. ¿Es toda así? ¿O tenés un odontólogo? No, voy a lo de Braverman. Ah, qué onda. ¿Te cobra o es? ¿Cómo me va a cobrar? A mí no me cobra nada. No, agradecés que no le cobro yo. ¿Habrá a Berman? Agradecés que no le cobro por ir. Pero vos tenés unos dientes divinos. Sí, sí, pero los tenía de siempre. Sí, de chiquita te cuida. Mucha leche. Igual que sofas, ¿eh? Sofas de lechudo. Mucho calcio, sí, mucho calcio. No, pero la pregunta es... ¿Cómo? Perdón. No, no, no. Son asquerosos. Escuchame. Menos más que no sea el aire este pelotudo. No, no, estaba la tarotista y le tiraba unas frases. Y la tarotista se le cambiaba la cara y le dijo que iba a ser un gualucho, un gualicho. Un gualucho, un gualucho, vienes. Pará, contame, tu mamá te enseñó a lavarte los dientes. Sí, yo me lavo. Y me cuesta mucho hacerles lo lavar a mis hijos, ¿no? Es una cosa que... ¿Por qué? ¿Por qué no quieren? A la mañana no, a la mañana no. Si no me han comido nada. No entienden que hay que grabarse mañana. Sí, me lavo muchos dientes y me cuido mucho. Y usé con Gombrard, hermano, yo tenía los dientes de abajo, todos desordenados. Como si hubiera soplotado una granada. Ya los tengo. No, yo los tenía peor. Ay, yo también. ¿Y qué te hicieron? De hecho... Te metieron una pie. De hecho, cuando hice mi primera película, Socios por Accidente, cuando fui al cine... Ay, excuse me. Cuando fui al cine, los dientes desordenados, en pantalla gigante, dije no. Era un dolor de huevos. Era un dolor de huevos. Era un dolor de huevos. Entonces, ahí fui al de huevos y me puso ortodoncias, pero esas que son... Móviles. No, móviles y transparentes. No, de atrás que no se ven. No, de transparentes. ¿Pero se quedan fijos o te las tenés que sacar? Me las sacaba para comer. Pero es una fioca. No, no, no. Así. No, no. Era como si fuese el bruxismo. Ah, ok. Era así. Placa, placa. Claro, placas con la diferencia. De hecho, este es el show, la segunda película. ¿Era nada de allí? No, no, no. No te das cuenta. Un poquito más cecioso, pero muy imperceptible. Sí. Primero te hacen radiografías y después te hacen ya todo el muestreo. Creo que eran 12 distintos que lo van cambiando cada 15 días, los iba cambiando. Ok. O sea, se tiraban y eso te va modificando. Y hasta incluso me cambió la quijada, la mordedura. Claro. Y fue un año y medio que lo usé, pero no lo sentí porque estéticamente no jodía. Y nada. Y encima era un gran método de dieta porque vos, yo iba a un evento y no me iba a sacar el corso para comer. Entonces, porque te lo podés sacar. Sí, claro. Pero no daba. Escúchame, ¿y tenés alguna funda? No, nada. Yo tengo esta. No, nada. Me hicieron un tratamiento de conducto en el servicio militar y no me lo cerraron. No te puedo creer. Qué hijos de puta. Vos tenés, ¿cuántas cosas abiertas tenés? Y no sabés en la computadora, la de ventanas. No, la de ventanas abiertas que tenés. Pero bueno, y me quedó el agujero ahí. No te puedo creer. Y un día comiendo una pizza, el borde de una pizza. Hace mucho esto. Sí, sí, este, mirá. Verónica se llama mi odontóloga. Comiendo el borde de una pizza, me saltó y me quedó el agujero. No, no. Y yo también usé chicle en una época. No, incluso tenía yo en plomaduras las plateadas. A que se te saltan. Y Braga me dijo, no, te las voy a sacar todas. Y me puse todas las de color, digamos, blanco. Y no se te ve los rellenos. Y no se me ve los rellenos. No, la boca hay que cuidarla mucho. Hay que cuidarla. Y el culo también. También, pero dicen que la boca es la madre. Dicen que todos los problemas que tenemos en la boca son problemas no resueltos con la madre. O sea, yo no tengo ningún problema resuelto con mi mamá. Me cae. Y resuelto. Y resuelto, claro, tengo. Claro, qué bien. Supongo que en el momento de los dientes torcidos, sí. Sí, pero no, yo nunca tuve problemas con mi mamá. No. No sé, pensalo. No, no, no. Es más, estoy tratando de que se muera rápido para cobrar algo de la herencia. Te queda algo. Porque si se muere la mía, tengo que pagar yo. No, no, yo. Ya me empezó con mi viejo. Queda la casita. No, queda, queda. No, no, te quedan. Sí, sí, sí. Por eso estoy esperando a ver. Siempre que va el doctor, como era noticia. No tengo nada, no tengo nada. Nada, nada, nada. Dios mío, 84 tiene. Qué de gracia. La mía 80. Mirá. Y te dije, está en Tinder. No sabías. Te juro por Dios, está en Tinder. ¿Pero qué hace? ¿Quedó viuda o separada? No, viuda, viuda. ¿A qué edad se muere? Tres veces. Tres veces quedó viuda. La asesina, le dicen. Chilla. Ah, pero la justicia la está buscando. No, no, no. Ella tiene todo limpio. La está investigando la justicia. Ella tiene todo en blanco. ¿De qué murieron? Uno, de cáncer, los tres. Oh, tanto disgusto. Es difícil. Yo creo que es eso. Yo creo que son los disgustos. Para mí algo le pone. Es muy intensa. ¿Sí? Ah, ¿quién habrá salido vos entonces, no? Claro. Y es campeona de natación de Pami. Mirá. No sabés lo que es. Deprimí un poquito eso. ¿Por qué? Sí, es Pami. ¿Qué nada? A los ocho. Pecho. Mirá. ¿Qué nada? Y vos mariposas. Sí, pero claro. Chiquito. Ahora que decís eso, en la colimba se hacían los fogones. Sí. Y yo cantaba tangos en esa época. Sí. Siempre fui tu señor mayor, ¿eh? Siempre fui un señor mayor. Y entonces, el primer... ¿Qué tango? ¿Qué tango cantás? Sueño de Barrilete. A ver, te escuchamos. No, pero ahora sí, con esto, con todo cerrado, que no hay ventilación. Un poquitito, un poquitito, un poquitito. Desde chico ya tenía en el mirar esa loca fantasía de soñar. ¡Opa, opa! ¡Aro, aro, aro! Eso no, eso es folclore. Aro, aro, aro. Y cuando digo loca, uno de los chongos que estaba atrás dijo, ¡Que cante la mariposa! No. No, una falta de respeto. Una falta de respeto a un artista. Así, así te lo digo. Pero ahí ya estabas, ya habías incursionado en esta enfermedad que tenés. Sí, yo creo que me di cuenta de que era un chiquito especial como a los 14. Especial, bueno. En ese momento, ¿no? En ese momento. Claro. Pero bueno, vos sabés que yo una vez pregunté... Te gachaste a la amiga de tu mamá. Y yo, porque siempre me gustó. Yo soy un tipo que me gusta picotear y probar. ¡Qué mal! Yo no me voy a ir de esta tierra sin haber probado todo. Y yo con algunas cosas me da no sé qué. Pero creo que tiene que ver con la educación. Tiene que ver con la educación. Hoy ha cambiado. Sí. Yo te aseguro... Es que hacerme romper el orto, yo no sé. No sé, pero pregúntale a tus hijos. Vas a ver que... Que sé que no, tiene nueve años. No, todavía no. Pero ahora viste que tienen cinco años y ya me siento nena. No, y aparte... Yo nunca me sentí nena. No, no. Es muy común en los colegios secundarios de cuarto o quinto año que estén saliendo, por ejemplo, un flaco con una mina y se pelea y sale con otro flaco. Sí. ¿Ves? El flaco con otro flaco, digo, ¿eh? Sí, sí, sí. Están experimentando. No, no. Y nadie lo señala. Es una degeneradez total. No, Dios mío. No sé a dónde vamos a ir a parar. Hay más opciones. Siempre hubo opciones. Perdón, ¿qué opciones? Hay más opciones. Sí, porque si en una clase tenés 22 chicos... Ah, hay más opciones, claro. Claro, entonces tenemos opciones para elegir. El bisexual tiene doble posibilidad de ganar cuando es boliche. Por eso, siempre. Siempre. Sí, sí, sí. Cuando uno marchaba por un lado, marchaba por un lado. Feliz. Feliz. Este es un lindo mensaje para terminar el pase. Muy bien. Este momento entre Ronnie Arias y José María Listorti Garpa de verdad y es presentado por Personal Pay. Con la billetera virtual de personal podés pagar, recibir, enviar plata a quien vos quieras, ahorrar y hacer crecer tu dinero todos los días solo por tenerlo en cuenta. Más la usás, ya sabés, más beneficios tenés. Si sos cliente personal, garpa mucho más. Te convertís en nivel 3, tenés reintegro extra y ahorrás al máximo. Como, por ejemplo, hasta 1.200 pesos en combustible en todas las estaciones del servicio del país el día que vos quieras. Descarga la app ahora, Personal Pay. Conexión con tu plata. Conexión total. Personal Pay. Te presentó Rony Arias, José María Listorti y un pase que garpa de verdad como Personal Pay. La billetera virtual de personal que te conecta con tu plata. Personal Pay. Conexión con tu plata. Conexión total. Viví al aire. Una nueva hora en ciento uno cinco. Son las cuatro de la tarde. Estás en la pop. Lo que te voy a decir. Ya te pone de buen humor.